Más pajaritos, aquí hay, ahora voy a enseñaros también otro puesto que hay atrás, son racitas, y este, este no sé, es que no está el dueño, me han dicho que es el hombre del bar, que puedo grabarlo, pero, aquí, mira que bonito, que guapos los blancos, aquí más, este que el hombre lleva el bar y lleva este puesto también, mira, para mi amiga que le gustan los racitas, aquí tiene racita, mira, racita, y gloste pone también, entonces hay algún gloste dentro, aquí, madre, qué gordos son estos, esto qué raza es, estos son gloste también, no, yo lo veo muy grande, esto hace gloste, los gloste es más redondos, qué chulos estos pájaros, cómo se llaman, ah, los norguis, por nombres ni los renos, pero ahora no los relacionaba, es que tengo revistas de todo, me las leo, pero son muchas razas, son muchos pájaros, ella pues... Gracias. Gracias.